Este 5 de febrero se cumplen 14 años de que fue apresado en Chandler, Arizona, Jan Sukar Curi, quien lideró una red de pornografía infantil en Cancún. Tras años de impunidad, en noviembre del 2003 salió a la luz una amplia red de tráfico sexual y pornografía que involucraba al empresario de origen libanés. El pederasta logró evadir la acción de la justicia en Quintana Roo, aunque fue detenido el 5 de febrero del 2004 en Arizona, donde permaneció detenido por espacio de dos años mientras enfrentaba el proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas. El 4 de abril del 2006, un magistrado norteamericano otorgó finalmente la extradición a México y el 16 de julio de ese año arribó a Cancún. En agosto del 2011, un tribunal federal los sentenció a 112 años de prisión por pornografía infantil agravada y corrupción de menores, es decir, 16 años por cada uno de los siete menores afectados.